Y de ese entusiasmo de Sergio Massa nos vamos al pedido de Mauricio Macri. Pidió por favor que lo voten, lo hizo en Córdoba. Allí, en este estadio Orfeo de Córdoba, dijo que lo que se debe venir es otro cordobazo para seguir creciendo. Claro que sí, vendría a ser el Luna Parque de los cordobeses, un lugar precioso. Indudablemente el Orfeo era elegido por el líder de Cambiemos para cerrar su campaña. Dijo, estamos acá porque Córdoba nos empujó. Venimos a pedirles que nos ayuden a que juntos hagamos un cordobazo del crecimiento. Un gran cordobazo del desarrollo de la Argentina. Esta es la fórmula de Cambiemos, recordemos, Mauricio Macri, candidato de presidente. Antes de él habló Ernesto Sanz y también Elisa Carrió. Macri reiteró que su coalición no está en contra de nadie, sino porque están a favor del futuro. Habló de que están convencidos de que podemos vivir mejor para que podamos estar acá. Hubo mucha generosidad, mucha humildad. Y recordó, apostando al sueño, a la construcción, sin dar mucho detalle de cómo gestionaría, cuál sería su plan económico, pero sí convocando al entusiasmo. Así es, una Córdoba que se ha convertido indudablemente en juez de esta elección, buscando la seducción por parte de todos los candidatos del voto cordobés. Así los hemos visto todos. Vamos a escuchar a quien es el líder de Cambiemos. Hoy estamos acá, no porque estemos en contra de nadie. Nosotros no somos anti nadie, estamos a favor de nuestro futuro, porque creemos que merecemos vivir mejor. Yo quiero recordar que para que estemos acá, como también se dijo, hemos puesto mucha generosidad, hemos puesto mucha humildad, hemos puesto la patria, nuestro país, nuestras familias, antes que las personas que estamos acá convocadas a conducir una nueva etapa de este país. Porque creemos, creemos que llegó la hora de que lo hagamos. Por eso cada uno de ustedes vino hoy acá. Porque siente que, como decía también Alfredo, le queremos contar a nuestros hijos que somos protagonistas de este momento histórico de la Argentina. que dentro de algunas horas, con ese poder que nos da el voto, vamos a definir en qué Argentina queremos vivir. Aquellos que todavía siguen pensando que tienen que resignarse, que acá estamos nosotros para decirles que se puede, que se puede construir la Argentina que soñamos. Y el primer cierre de campaña de la tarde fue el de Progresistas, con Margarita Stolviso de la Cabeza, en la sala Pablo Neruda, allí en el complejo La Plaza, acompañada por la plana mayor del socialismo santafecino. Pues es que habló de la reivindicación de los ideales defendidos por Raúl Alfonsín. De hecho, comenzó el acto en la oscuridad con la voz en off de Alfonsín cuando recitaba el preámbulo de la Constitución, pocos días antes de las elecciones de aquel 83 que marcaba el regreso de nuestra democracia. Ella llamó a votar por las convicciones, repudió al radicalismo, claro, la parte que aceptó ir a una alianza con el gabinete. A ver, ¿quiénes estaban ahí aplaudiéndola en primera fila? Miguel Ángel Olaviaga, de Córdoba, al candidato senador Ernest Biner, el gobernador electo de Santa Fe, Miguel Lipschitz, el gobernador saliente, Antonio Bonfatti, es decir, como te decíamos, la plana mayor del socialismo santafesino que ha sido la base de progresistas ahora con Margarita Estolviza. Recordó que esto no es una fecha de vencimiento, el domingo no se acaba, la lucha va a continuar. Ella habla de un voto ganado. ¿Qué decía ayer Margarita Estolviza? Tenemos que ir a votar el domingo con alegría, con libertad, con responsabilidad. Tenemos que poder ir a elegir positivamente para honrar a los que quedaron en la dictadura cuando a nosotros se nos arrebataban los derechos. Es imposible. Reneguemos que es nuestro derecho a elegir en libertad. El ejercicio de la libertad con la responsabilidad es también como dice Sabater cuando le habla a Amador. La forma en que elegimos, en que ejercemos nuestra libertad, esa es la ética. Nosotros estamos convocando a la gente, a las personas que tienen ideales, que tienen sueños. Venimos planteando que el voto el día domingo tiene que ser un voto de convicción, que cada uno tiene que pensar en sus hijos, en su familia, en la patria, en cuál es la cultura de valores que queremos dejarle a nuestros hijos. Nosotros convocamos a esas personas. Creemos que aquellos que alguna vez emocionaron como nosotros con el discurso de Alfonsín del preámbulo, hoy no pueden tolerar esos acuerdos. Pero nos parece que hay una sociedad mucho más amplia, con ideales progresistas y éticos que hoy tiene que acompañar nuestra propuesta.